Oye, Luis, ¿puedo preguntarte cómo fue tu primera vez? Pues fue con una vecina. Bueno, la del piso de enfrente. Me la encontré en el rellano de la escalera una vez que subí a casa por unas cosas. ¿Y cómo era? Una mole, vieja y gorda. ¡Joder! ¿Te pusiste muy nervioso? Pues la verdad es que no. Le tenía tantas ganas a esa vieja zorda. O sea que lo disfrutaste. ¡Joder! Y eso que dicen que la primera vez es lo peor. La verdad es que sí. Estoy enfermo, ¿eh? Un poco solo. ¡Calla! Seguro que tú no lo hiciste hasta que te mudaste aquí. Pues no, listo no. Lo hice donde vivía antes. En una orgía. Tendría como... como 16 años y mis amigas eran mucho más mayores y más experimentadas. Así que enseguida se pusieron manos a la obra. Total que a mí me supo mal quedarme al margen. Claro, pues habría estado feo, ¿no? Claro. Total que cogí al primero que pillé por banda y antes de darme cuenta ya había terminado todo. No me acuerdo muy bien de ese momento. Estaba muy... muy asustada. Así que además al final me vi que tenía sangre y todo, así que casi me desmayo. Joder, normal. En fin, siempre tiene que haber una primera vez para todo, ¿no? Sí. Lo importante es ir perdiendo el miedo. Pues tú debiste de perderlo todo de golpe porque empezar con una orgía... A ver, pero técnicamente para mí no fue una orgía porque yo solo estuve con uno. Bueno, sí. ¿Tienes frío? ¿No se te ocurre una excusa mejor para abrazarme? ¿Quieres que te abrace? Mejor no. Bueno. Prefiero que me entretengas. Bueno, ¿sabes que hay un verbo específico para cortar cabezas? Joder. Eras único entreteniendo, ¿eh? Bueno, perdón. Perdón, a ver... No. Bueno, ¿qué palabra era? Cercenar. Cercenar. Suena bien. Además, me gusta que hay una palabra específica. Ya me ha de quedar poco. Vamos a prepararnos. Antes, cuando te he preguntado lo de la primera vez, no me refería a esa primera vez. Ya, ya lo sé. ¿O sea que no has tenido cojones de responder a la pregunta difícil? ¿Tampoco has tenido cojones para aclarar cuál era la verdadera pregunta? Tan valiente para unas cosas. ¿Tú tampoco has tenido cojones para aclarar cuál era la verdadera pregunta? Pues mira, ahora sí los tengo. ¿Quieres saber cómo fue la primera vez que lo hiciste con una chica? Pues fue con mi novia del instituto. Ay, Luis. ¿Cómo puedes ser tan tonto? ¿No lo pillas? ¿Pillar el qué? Que me estoy insinuando. Que no he parado de insinuarme desde que hemos llegado. Pues haberlo dicho antes. Usted perdone por intentar ser sutil para crear un clima romántico. Bueno, mira, al menos me has hecho pensar en otra cosa. Sí. Irene, de verdad que me encantaría hacer el amor contigo. Si aún quieres. Solo si te cargas más zombies que yo. No, ya no lo pillas, Me llame nada con menos. Vale. He ganado yo, ¿eh? Eso es nada. Ese vale mil puntos. Y la cierta, ¿no? Observa, yo aprendí. Es, no está mal. Es algo más bien como... Esto. He ganado. La suerte del principiante. Espérate, igual hay algo más. No, no, no hay ninguna más. He ganado. Aún no. Joder. 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para ¿Qué pasa? ¡Que te quedes quieto, joder! ¿Por qué? A este paso no voy a volver a follar en la vida ¿Qué pasa? 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 Gracias.